Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren bien en el día de hoy les voy a traer un maquillaje super natural en las sombras solo vamos a estar utilizando como, literal como dos colores pienso yo, serían como un tono más claro del rosado y un tono más oscurito del rosado y si les gustaría ver como me hago este look, sigan viendo mi video ok, entonces para comenzar este look voy a estar haciendo igual que el video anterior, me voy a estar arreglando las cejas primero y luego pasaré hacia las sombras entonces las cejas me las voy a arreglar rapidito fuera de cámara y luego regreso para mostrarles el look de las sombras ya he terminado de arreglarme las cejas solo me las pinté con un polvito de color marrón me las hice, traté de que se me vieran más naturales no me las corregí con el corrector más natural la paleta que voy a estar usando es la de James Charles en colaboración con Morphe el primer color que estaré usando sería este este color se llama Skip se lo voy a estar utilizando en esta zona del cut crease por aquí y lo estaré difuminando con este rosadito claro que se llama Pinkity Drinkity el lugar que lo quiero haciéndolo así sin difuminarlo porque lo estaremos difuminando con el rosado más claro al difuminarlo con el rosado más claro el rosado no se va a ver mucho el rosado claro pero lo que hace es que le baje un poco la intensidad de este rosado depende de como tú lo quieras si lo quieres más clarito o quieres dejar ese rosado así intenso sería tu decisión cortar como por la mitad con el corrector este es el que yo usé the Maybelline el siguiente color que estaré usando se llama Sister Sister que es este rosadito de aquí que tiene brillito como pueden ver este look de maquillaje el que les he traído hoy es súper fácil bien simple pocas sombras y es un look que se pueden hacer para cualquier lugar que vayan si van a un lugar como para una actividad más formal el rosado lo pueden ponérselo más clarito terminado de arreglar los dos ojos el próximo paso voy a estar aplicando la cara de Maybelline de Colossal Bolling Express y luego me estaré las pestañas que estaré utilizando son de J-Lash en el estilo Yul ya está el pegamento que estaré utilizando para las pestañas es este Super Strong Hold ok ya me puse las pestañas las pestañas no son naturales como pueden ver no sé por qué siempre hago eso como o sea la sombra algo natural y luego las pestañas dramáticas pero me importa da igual entonces ahora el próximo paso estaré hidratando la piel con este face primer y luego me estaré aplicando la base de NYX Cosmetics la que le mostré en el video anterior el video anterior dije como que no sabía si me gustaba mucho pero una vez después de haberla usado ese día en realidad me gustó muchísimo cuando me tomé la foto la piel se veía increíble se veía como que había borrado todos los errores en la piel entonces me gustó muchísimo y estaré aplicando este contour stick de megaglow y ok fuera de cámara me estuve aplicando el corrector y el contorno ahora estaré utilizando este polvo translúcido de Mary Kay y para broncear estaré utilizando este café de aquí chau Para el blush, el rubor, estaré utilizando este de Heart Candy Así es como viene, se ve por dentro Viene con esta brochita pero yo no la utilizo Y así es como se ve Ahora me pintaré la parte de abajo del ojo Con esta sombra Y la difuminaré un poco con este Este es Skip y este es Pinkity Drinkity Estaré aplicando este de Wet n Wild Justo ahora estoy tratando de grabar el video super rápido Y me anime a grabarlo hoy Como todos estos días ha estado nublado, lloviendo Entonces necesito esta luz Y ya justo se ve nublado afuera De que ya quiere llover El labial que estaré usando es este The Heart Candy Velvet Mose Se llama El color se llama Tulip Tulipan Tiene aquí un espejo Y viene en esta cajita Así se ve Y así se ve Ok chicos y chicas Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado como me gustó a mi Este look bien femenino Super bonito Si te gustan los colores rosas, rojos Este look se vería increíble para ti No olviden de suscribirse a mi canal Me ayudaría muchísimo Darle like Comentar Si les gustó este maquillaje Y los veo en mi próximo video Que tengan un lindo día Bye No olviden de suscribirse a mi canal 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 Gracias.